Así es, toda la historia de Mitopia en 10 minutos Que bonito es tener amigos Aunque la mayoría de la gente está bien forever alone Y los desarrolladores de videojuegos saben perfectamente eso Por eso crean videojuegos donde puedes tener la vida que nunca vas a tener Como el juego de Persona 5 Royal, del que próximamente les voy a contar toda su historia O juegos como Los Sims, donde prácticamente puedes tener pareja, carro, casa Y el trabajo de tus sueños dando un simple clic O comprando todos los DLCs Y bueno, Nintendo creó su propia versión de Los Sims llamada Tomodachi Live Sí, utilizando a los famosos Miss que en ese momento ya estaban más muertos que la economía de mi país Pero ya saben, Nintendo quería meter a los malditos Miss hasta en el Smash y lo logró Y sí, me creas o no, Tomodachi Live fue todo un éxito en la Nintendo 3DS Así que tras el éxito, pues decidieron crear otro juego parecido a este llamado Mitopia O Mitopia, como quieras decirle Juego donde podías crear a tu Mi para que se pareciera a ti A Peter Griffin Y convertirlo en un guerrero, un mago, un asesino O una flor Y así poder tener una épica aventura medieval donde todos los personajes de esta historia Podrían ser gente que conoces Como tus youtubers favoritos, tu familia, tu crush O incluso tu vecino o tu amigo imaginario Y así tener ese gran viaje mágico que tú jamás vivirás por vivir en esta realidad Donde no existe la magia, los superhéroes o Goku Y bueno, hoy te voy a contar toda la historia de este juego Eso sí, yo no tengo capturadora Ya que yo en mi juego creé un maguito calvo llamado Kofi Acompañado de su esposa Mika Que se volvió un vampiro en algún momento, no sé por qué Y donde teníamos que enfrentar al temible y malvado Dego Boom Acompañado por un sinfín de youtuber Pero como digo, yo no tengo capturadora de video Así que no pude grabar nada de esto Y el gameplay lo estoy tomando del siguiente canal El cual tienes en la descripción Y todo esto está hecho en base al juego de Nintendo Switch Aunque eso sí, les narraré parte de mis patoaventuras en esta historia Y bien dicho sea esto, no olviden darle like al video Y suscribirse para llegar a ese millón y medio de suscriptores Yo soy God of Coffee, mejor conocido como el calvo Y comenzamos Y toda esta historia comienza en el reino de Mitopía Uy, como el nombre del juego Un reino pacífico donde los MIS hacen cosas de MIS Hasta que de repente un mal aterrador les empezó a robar su rostro A todos los habitantes del lugar Sembrando así el caos en Mitopía Y creando un ejército de monstruos con los rostros de los habitantes Y es así como conocemos a nuestro protagonista ¿Mario? Bueno, en realidad tú decides quién será el protagonista de esta historia Con el MIS de tu elección En mi caso, como dije, yo usé a mi propio MIS Pero no sé Tú puedes decir que el personaje principal seas tú O sea Naruto Sea Shakira O Peter Griffin Que ya sabemos que es el MIS más sobreexplotado por la comunidad El punto es que nuestro protagonista Que aparentemente es un vago que no hace nada con su vida Hoy nos representa a todos Se encuentra una mariposa a la cual le cae un rostro Y se transforma en un monstruo Así que nuestro protagonista huye a la aldea más cercana Donde tú elegirás a sus ocho habitantes Y créeme Si no tienes MIS creados Te puedes pasar aquí todas las horas del mundo Solo para crear unos habitantes Que serán irrelevantes media hora después Tardarás más creando estos personajes que lo que duran en el juego El punto es que todos estos habitantes están de lo más contentos Hasta que aparece aquel ser que roba los rostros de la gente Y sí, también tendrás que elegir quién será el enemigo principal de esta historia Yo elegí a Degoboom porque, como dije, hice esta historia en base a puros youtubers Todos los de la aldea también eran youtubers Pero solo mencionaré a los personajes importantes de la historia Y aparte, pues el gameplay no va a corresponder con los personajes Bien, el malote que conoceremos como el archimago Se lleva los rostros de casi todos los habitantes Y nuestro personaje decide ayudar a una madre que quiere de regreso el rostro de su hijo Así que nuestro protagonista, que no sabe hacer absolutamente nada Va y se enfrenta contra el archimago Y este enemigo crea un monstruo con el rostro del niño Y... pues como dije, nuestro protagonista no sabe hacer nada No sabe ni empuñar una espada, es un inútil Así que parece que nuestro protagonista morirá por pendejo Pero una misteriosa voz proveniente de una misteriosa piedrita le habla y le dice que le ayudará Uy, qué conveniente, ¿no? Así que esta misteriosa voz nos dará el poder de convertirnos en magos, guerreros, sacerdotes, cocineros Y gracias a esto podemos derrotar al monstruo y con eso el rostro regresa al niño Así que si queremos recuperar el rostro de los demás habitantes Tendremos que derrotar a todos los monstruos posibles Y esta misteriosa voz nos estará ayudando a lo largo de toda nuestra aventura Ya que también nos consigue compañeros de viaje Nos da saleros para curarnos la vida Y nos estará diciendo cómo avanzar en toda la historia Podríamos decir que esta voz es el famoso poder del guión Porque nos ayudará en todo y al final ni se sabe de quién es la voz Así que básicamente nuestro deber será seguir avanzando en este reino Mientras recuperamos el rostro de los demás Y mientras avancemos también haremos nuevos compañeros Conoceremos nuevas personas También habrá otros personajes que encontraremos cada momento O otros personajes especiales que nos darán cartas y comida Y otros personajes completamente irrelevantes y olvidables Y como dije, tú decidirás quién de tus conocidos será cada personaje Por lo que prepárate para crear cuán mínimo unos 50 malditos mis Buena suerte crack Pero continuando con nuestra historia Muchas veces te toparás con el archimago Y este en vez de matarte porque puede hacerlo Decide seguir enviándote monstruos Ya saben, ¿no? El típico malo que espera que te hagas más fuerte para que lo derrotes Aunque eso sí, en un punto el archimago parece que realmente va a matarte Pero convenientemente para la trama aparece el Gran Sabio El Mii más poderoso de todo ese reino El cual convenientemente pasaba por allí Y convenientemente nos salva la vida Y bueno, en mi caso yo decidí que el Gran Sabio fuera David de Canal Behind the Games Pero bueno, seguimos avanzando en nuestra historia Rescatamos a una princesa cual Mario Bros Seguimos nuestra aventura por todo ese reino Y cuando estamos en una posada a punto de avanzar a la siguiente región El maldito archimago secuestra a nuestros compañeros de equipo Y nos quita nuestros poderes O sea, perfectamente nos pudo haber matado en ese momento Pero bueno, aquí no hacemos eso Así que gracias a la misteriosa voz que nos vuelve a dar poderes Tenemos que elegir una nueva profesión Pero volveremos a empezar desde nivel 1 Y no solo eso Tienes que hacer nuevos amigos Tienes que enfrentar nuevos enemigos Tienes que avanzar nuevamente Tienes que enfrentar un maldito genio mágico Tienes que seguir evitando al maldito archimago Tienes que seguir recuperando rostros Y cuando terminas todo ese maldito desierto Y avanzas a la siguiente región Llega el maldito archimago Y te quita nuevamente a tus amigos Y te vuelve a quitar también tus poderes Si, otra vez Así que nuevamente la misteriosa voz Te dará otra profesión Y será hacer exactamente lo mismo Empezar de nivel 1 Conocer nuevos amigos Encontrar unas hadas que se ponen a bailar a lo pendejo Recuperar más rostros por todo ese nuevo reino Y si, cuando avanzas al siguiente reino Si, lo adivinaste mi querido Carlitos El archimago te roba por tercera vez A tus amigos Güey, ya Pero, por fortuna Esta vez no te quita ni tus poderes Ni tu nivel de personaje Al menos Así que aparece el gran sabio Y te ayudará a rescatar A todos tus compañeros Que el maldito archimago te ha quitado Y créeme Para este entonces Ya habrás creado un chingo de mis Así pues Con ayuda del gran sabio Logra rescatar A absolutamente Todos tus compañeros Que te han ayudado A lo largo de toda esta aventura Y ahora que estamos todos juntos Es el momento De ir a enfrentar Al maldito archimago El cual Es bastante poderoso Pero Nada que nuestro equipo No pueda derrotar Obviamente Pero Cuando acabas Con el archimago Vemos que Este se trataba De un Mi común y corriente El verdadero malo Es una especie De fantasmita Que estaba controlando A dicho mi Así que el fantasmita Intenta controlar A nuestro personaje Y el gran sabio Se sacrifica Por nosotros Así que ahora El fantasmita Logra controlar Al gran sabio Y recordemos Que el gran sabio Es el Mi Más poderoso De todo el reino Así que ahora El gran sabio Se volverá El enemigo principal Convirtiéndose En el Chachimago No sé No me agrada Tanto el nombre Dejemoslo mejor Como el archimago Ultra instinto Así que ahora Nuestro deber Será enfrentar Al gran sabio Archimago Y descubrimos Que el reino Es aún Mucho más grande De lo que habíamos visto Tiene tres zonas adicionales Tiene un cúmulo de nubes Y un gigantesco castillo Con otra dimensión O sea que si creíste Que ya te ibas a acabar El juego Agárrate Porque esto Es sólo el comienzo Sin más No voy a hacer La historia más larga Porque acá Todo lo que tienes que hacer De verdad Es bastante repetitivo En general Es buscar gemas Y seguir rescatando Rostros Y ya Así Y un dragón Se unirá a nuestro equipo Pero sólo sirve Como método de transporte A diferencia de un caballo Que encuentras Que sí pelea contigo Y el cual Creo que olvidé mencionar En toda esta historia Pero bueno Hay un caballo Y tras recorrer Todos los reinos Las nubes La torre Y llegar a la otra dimensión Ahí se encuentra El chachi pistachi mago Y con ayuda De todos nuestros compañeros Logramos derrotarlo Y aquí nos cuentan La historia De aquel extraño espectro El cual Era un sujeto Que como tenía Una cara bien fea Pues nadie lo quería Sí Por feo Así que un día Simplemente Perdió su rostro Y juró venganza Contra las personas Y por eso Les arrebató Su rostro Por feo Y ya Básicamente Por eso Se volvió el malo Por feo Así que tras derrotarlo Aquel extraño ser Obtiene un nuevo rostro Y el gran sabio Que fue liberado De su control Decide ayudarle Con su nuevo rostro Para que se vuelva Una buena persona O sea Me están diciendo Que la moraleja De este juego Es que si estás feo Para volverte Una buena persona Necesitas hacerte No sé Una cirugía plástica Para tener un nuevo rostro O cómo está el pedo Y así Todos nuestros Mis celebran El haber derrotado Al completo mal Pero La historia termina ahí Pero el juego no Porque aparecen más islas Aparecen más misiones Aparecen más enemigos Aparecen más profesiones En fin El juego te puede durar fácil Unas Cien horas Si te dedicas A completarlo Todito Y obviamente Nada de esto nuevo Aporta la historia principal Así que Qué raro juego Miyamoto Estoy seguro Estuvo detrás De todo esto En fin Si el video te gustó Dale like Suscríbete Para llegar al millón Y medio de subs Y agradezco A todos aquellos Que se vuelven Miembros del canal De verdad Apoyan muchísimo A este canal Volviéndose miembros Vuelvanse miembros En fin Te invito a ver Algunos de los videos Que se muestra A continuación Y dicho sea Todo esto En